miren esos amigos 6 14 de la mañana menos 10 grados información para los amigos que puede que lleguen nuevo aquí a trabajar puede que estén de visita si alguno maneja hoy es 17 de enero del 2023 y el coche miren cómo está me he podido ponerla a grabar porque está congelado y cuando pongo ahí se cae cuando lo pongo para dejarlo fijo se cae y la velocidad trato de mantenerla fija a 50 viendo que no está nevando y que limpiaron las calles y vean que todavía en esta parte de la ciudad todavía no han limpiado solo en el medio un poquito le digo siempre que muchas calles secundarias no se limpian igual que con un ejemplo el boulevard henry burasa y otras calles importante donde pasa mucho tráfico por aquí pasa menos entonces lo que hace que limpian en el medio pero los montones de nieve se quedan ya hoy es martes quiere decir eso terminó el viernes la tormenta perdón terminó el viernes así que el sábado domingo lunes martes hoy es cuatro días después y aquí no veo en ninguno de los dos lados carteles que van a quitar la nieve así que puede que se demore todavía un poco más entonces las personas que para tienen que parquear el coche así ahí pues si ya limpiaron el espacio para entrar y salir bienvenido si no tienen que buscar otro lugar no es que sea tan malo tampoco pero es lo que se vive aquí verdad lo que le voy a estar documentando siempre y lo que le decía el camión importante era información para los amigos que puede que lleguen nuevo aquí a trabajar puede que estén de visita si alguno maneja en el invierno prestar atención atención a esa máquina grande no sólo cuando maneja sino cuando cuando es peatón que es cuando menos te ven camiones de la basura al reciclaje y los tractores grandones esto de limpiar la nieve bueno mis amigos el videito de hoy es corto era para más bien mostrarles la temperatura y cómo se ve todavía por acá en Montreal de todas formas van a estar saliendo videos más largos con contenido de acá de la ciudad de Montreal ya sea caminando o de la tempestad de nieve soy Che Che Travel quien te manda un abrazo desde la distancia desde la distancia y válida la redundancia en Montreal Canadá nos despedimos por hoy pero no por siempre porque de seguro nos vamos a volver a ver en otro video chao y hasta pronto bendiciones